Muchas gracias, señora vicepresidenta. Mientras esta tarde inaugurábamos esta legislatura aquí y amenizábamos nuestra digestión con unas soflamas por la unidad de la patria, me he permitido consultar las preocupaciones del CIS que salió hace apenas una semana. Las dos principales preocupaciones eran el paro, con un 78% de preocupación entre los ciudadanos, y la segunda era la corrupción, con un 47%, que ha aumentado ocho puntos respecto del mes de enero. En cambio, la independencia de Cataluña preocupaba apenas al 1,4% de los ciudadanos. Yo creo que este Parlamento tiene que ser el reflejo de los problemas que preocupan en la calle. Debería ser el reflejo de los problemas que preocupan en la calle. Y por eso, mientras en Valencia asistimos a una mascletá incesante que arrecia día a día de corrupción y que va encrescendo y que va acorralando a todos los principales líderes del Partido Popular valenciano, presidentes de diputación, consellers, alcaldesa de Valencia, en fin. Esta tarde, ustedes han preferido inaugurar la legislatura para dar diplomas de españolidad y para decir quiénes son los buenos españoles y los malos españoles. Me suena ya de Valencia, cuando el PP valenciano daba diplomas de buenos valencianos y de malos valencianos y decía que los otros valencianos éramos como traidores. Por eso, entiendo que es muy conveniente que se presente esta propuesta aquí y que hemos firmado conjuntamente con los compañeros y compañeras del PSOE, de Unidad Popular y también de Podemos. Porque se hace eco de las preocupaciones que tiene la gente. Yo vengo de una tierra especialmente castigada, no la única, no la única, no la única. Brugal, Gürtel, Imersa, Emarsa, Cooperación, Taula, Fira, Valencia… Y ha llegado hasta ayer que han imputado al Partido Popular. ¿Cuántas escuelas se hubieran podido hacer? ¿Cuántos hospitales se hubieran podido hacer? ¿Cuántas empresas hubieran tenido una viabilidad? ¿Cuántos trabajadores hubieran tenido trabajo? ¿Cuánto dinero se han robado los ciudadanos? Todo esto ha provocado la desafección y la desconfianza en las instituciones. Por eso, entendemos y acabo ya, oportuna la creación de esta Comisión Permanente de Lucha contra la Corrupción para que analice las causas, proponga las reformas que sean necesarias para que aumente la calidad democrática de nuestras instituciones. Y por eso entiendo que el Partido Popular hará bueno ese deseo que anunciaba la señora Cospedal, que es el partido que más ha luchado contra la corrupción de todos los que estamos aquí, y votará a favor de la creación de esta Comisión Permanente de Lucha contra la Corrupción. Muchas gracias, señor Presidente.